¿Conoces a alguien que de tantas cosas acumuladas o de tanta basura resguardada se está sepultando en vida y en su propia casa? Acumular, acumular y acumular sin razón puede ser la manifestación de algún trastorno psiquiátrico o de una conducta asociada frecuentemente a los viejos. Le llaman el síndrome de Diógenes. Diógenes era un filósofo de la antigua Grecia que decidió vivir en la más absoluta austeridad y además alejarse de todo contacto social. Este síndrome puede llegar a desarrollarse si una persona deja de contactar con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos para refugiarse en un hogar lleno de basura. Literal, lleno de basura y de objetos sin valor. Más o menos desde los años 60 del siglo pasado empezó a llamar la atención de los especialistas en salud mental esta conducta, la de acumular sin control cosas inservibles y además ligarse a ellas emocionalmente. Acompañan a esta conducta un descuido exagerado de sus hábitos de limpieza, de alimentación y en general de su autocuidado. Además hay aislamiento social, se han registrado adicciones y una nula conciencia de la enfermedad. Algunas personas que viven así pueden padecer algún trastorno psiquiátrico pero no todos, ni tampoco todas son personas adultas mayores. Se han llegado a registrar casos de personas jóvenes. Hay poca investigación sobre el tema y todavía no tiene una clasificación médica precisa. Visitar un museo, una galería puede dejarnos maravillados. Hay un sinnúmero de museos especializados en todo el mundo dedicados, por ejemplo, a un artista en particular a Klimt, a Picasso a una corriente artística el barroco, los de arte moderno a una colección de objetos el museo del zapato, del vestido, del juguete esos lugares son producto, sí, de la acumulación la colección, el archivo de objetos pero organizados y clasificados pero qué sucede cuando precisamente la acumulación de objetos destruye mi vida y limita mi contacto con el mundo entonces estamos hablando del síndrome de diógenes y el diagnóstico corresponde a un profesional de la salud mental hace unos días una mujer me pedía que hablara en este canal de la acumulación de objetos que ella llamó irracional porque no sabía qué hacer con esa conducta de su madre agradezco la confianza de compartir el caso y les recuerdo que hay que tener mucho cuidado porque si no se conjuntan las características de las que ya hablamos no podemos acusar y mucho menos diagnosticar a nadie muchas personas adultas mayores suelen acumular pero obedeciendo más al temor a la escasez o a una distorsionada cultura de la prevención a veces no entendemos algunas conductas de nuestros padres o de nuestras madres pero frente a la duda tenemos una palabra final respeto hasta la próxima